Desde el día viernes hasta el día de la fecha, no era la madrugada, el personal de la Dirección de Tránsito ha llevado a cabo operativos en diferentes departamentos de la provincia, no solo en el Gran San Juan o en la parte de Ciudad de Ávila, que es la zona turística, una de las zonas turísticas de la provincia, sino también en aquellos departamentos como Hacha, en la iglesia, en el Real, Sarmiento, Valle Fertil, donde, bueno, de acuerdo a todo el trabajo y la información recibida, se han labrado en esos, desde bien hasta la madrugada del día de la fecha, 136 actas de infracción, de los cuales hemos tenido 54 vehículos radiados, 28 actas por encontrar o sorprender al conductor en estado de intoxicación al cómodo. Nosotros, en los diferentes lugares, como en el ciudad de la provincia, no se ha producido, gracias a Dios, ningún tipo de accidentes, tanto de gravedad como fatales. ¿Cuántos controles han habido en toda la provincia? Hemos tenido controles, como les decía, de tránsito, hemos tenido aproximadamente unos 85 controles, y a ellos se les ha sumado dos o tres controles por cada una de las comisarías dentro de sus jurisdicciones, en aquellos lugares que a nuestros criterios y al criterio de cada jefe de dependencia, consideraban, ¿no es cierto?, llevar a cabo los controles y la prevención. Jefe, ¿me puedes recordar con cuánto, con cuál porcentaje de halcón en sangre puede circular a una persona? Lo que es auto es 0,05, 0,05, el moto es 0,20 y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!